¡Wow! ¡Oh my God! ¡Hola hermano Zalín! Bueno, ¿dónde estamos? Estamos de vacaciones en Egipto. Sí, la temporada de P.K.X.D. con vacaciones ahora es en Egipto. Y miren todo el universo. Pues bueno amigos, la temporada de vacaciones ahora en Egipto. Acá en P.K.X.D. ha comenzado, ya llegó. Y acá podemos notar obviamente, pues para empezar, miren que increíble vehículo. Sí, quítate el sombrero en señal de respeto. Yo lo quería y lo quiero la verdad. Este vehículo es el Jeep desde Sahara, vamos a decirle de esta manera. Y pues bueno, está increíble. Y pues miren el cielo para empezar, los detalles que tiene aquí. Pues obviamente desde el desierto, por lo que hoy en día podemos notar. Y pues miren, ahí al fondo podemos observar. Ya vieron cómo están estos caminos. Está dividido el universo como en una triangulación más o menos. Como una cruz y seccionado obviamente. Al fondo podemos ver la segunda isla donde nos lleva. Miren los adornos. Los adornos están realmente increíbles. En serio, amo este país. Les vamos a dar un pequeño paseo. El Jeep está fantástico. La verdad es que yo si lo quiero, pues vemos todos los detalles con arena. Y vemos al RoboZone allá como un dios egipcio, como un faraón. Con estos detalles. Y los gatos de esfinge, vamos a llamarlos de esta manera. Así se llaman, gato esfinge. Y acá la vemos. Miren, de hecho la esfinge de PKXD está muy cool. Y también podemos observar lo que viene siendo antes que desaparezca el vehículo. La nueva casa de la pirámide. Ahorita vamos a checar de qué manera ha llegado y cómo se llama. Acabemos de ese paquete egipto. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a entrar a la casa? Miren la fachada. Lo que viene siendo el exterior en forma de pirámide. Con este portal. No es puerta. Es un portal dorado. Como que te lleva al reino de los dioses. Es difícil saberlo. A veces no se puede confiar en él. Está loco. Bueno, estas eran las tumbas. Las tumbas eran estas pirámides. Que eran hechas para los faraones. Para que tengan un lugar majestuoso donde descansar. Y que su retorno al otro mundo sea lo más increíble, lujoso y cómodo posible. Veamos esta casa. ¿Es realmente original? Sí, sí lo es. No hay nada reciclado. Realmente PKXD de ahora en adelante sí está haciendo estas casas. Totalmente nuevas y con diseños. Y obviamente originales. ¿Qué es lo que debería ser? Acá vemos esta parte baja como enlace. Lo que viene siendo las pirámides. Que te llevaban a estos lugares así recondidos abajo. Donde se encontraban acá estos altares. Y de momento se encontraba un sarcófago con el faraón. También había estos pasadizos. Miren estos como laberintos. Que pues que no sabías a dónde te llevaban. Las paredes y los tapices están increíbles. Está muy bien. Muy ad hoc a lo que vienen siendo estos temas de la cultura egipcia. Y la verdad pues está realmente cool esta casa. Vale la pena. Sí, vale la pena. Vamos a checar los costos de esta nueva casa acá en PKXD. Y vamos a checar ahora lo que viene. Ok, bueno amigos. Ahora en la tienda. ¿De qué manera ha llegado todo esto? ¿Y cómo lo vamos a comprar? Pues bueno, para empezar tenemos el paquete de Egipto. Tiene un alto, muy alto costo con dinero real. Bueno, ¿por qué? Porque incluye prácticamente todo. Miren, incluye todos los papeles tapices. Todos los pisos. El vehículo, el jeep oficial del Sahara. También toda la ropa de los faraones. Y también los tocados, obviamente. También incluye la ropa también del, pues no, cazador. Pero sí es el investigador. Pues la casa, obviamente. Todos los ítems y el interior. Los muebles de la casa. Y pues bueno, es un paquete bastante costoso. Pero que incluye prácticamente todo. Además de que el jeep amarillo. Tiene un costo con dinero real. Ni muy caro, ni muy barato. Lo vale, yo creo que sí. Está muy, muy, muy bonito este vehículo. Y ahorita lo vamos a probar. Y además de que hay un segundo paquete. Bueno, si no quieres absolutamente todo. Tiene un costo un poco menor. Que incluye siempre el vehículo. Los papeles tapices. Los muebles y hasta ahí. O sea, los outfits de los reyes. Y del investigador. Pues no lo incluye. Además de los muebles. Los muebles de la pirámide. Solo lo que son los muebles. Tiene un costo con gemas del juego. El atuendo de la reina egipcia. Ok, tiene un costo con gemas. Igual que el del faraón. Y el gesto temático de Egipto. Tiene un costo también con gemas. No es muy elevado. La mochila también. Y lo que viene siendo el atuendo de arqueólogo. Esa es la palabra adecuada. De arqueólogo tiene un costo con monedas del juego. 40 mil monedas. El resto son paquetes del pasado. No sé si notaron en la portada. Obviamente de P.K.X.D. las mascotas. Estas deben de llegar la siguiente semana. Así lo administra P.K.X.D. Y veíamos que hay un gato. Y también un halcón. Son los dos animales representativos de la cultura egipcia. Para los que más o menos les gusta esta cultura. Los cuales eran deidades acá en la cultura. Y pues el gato esfinge. Es este gato que no tiene pelo. En la vida real sí existe. Así se le llama gato egipcio o esfinge. Y pues o es del esfinge egipcia. Como la que. Esta es la de P.K.X.D. Pero hay una real. En Egipto. Donde están las pirámides de Keops. Y pues obviamente. Pues son esas deidades. Además de esta mascota de halcón. Que está increíble. Que igual pues va representativo. A lo que era en la cultura egipcia. Los dioses en la tierra. Los faraones en la tierra. Eran denominados Horus. Así se le decía al halcón. En Egipto. Entonces está bastante cool. Es bastante sencillo. Sí. Pero muy bonito. Sí. Muy bonita. Es algo diferente. Nunca se había hecho algo así. De la cultura egipcia. Ni menos unas vacaciones. ¡Wow! ¿Y dónde estamos? Esperando a los jugadores. Porque vamos a jugar esta versión de Monster Lab. Sí. Monster Lab ha regresado. Aquí a PKXD. Pero con esta adaptación. Obviamente ahora. De esta actualización de vacaciones. En Egipto. Y miren. Acá están esperando a los jugadores. Y miren qué cool está. Todo ha sido adaptado. Y vamos a jugarlo después. La realmente me encanta. Y es que esto solo es la sala de espera. Bueno amigos. Esto es lo que ha llegado. La actualización ya está acá. Ya está lista para descargar. Ya está lista para jugar. Y ya está lista para comprar. Los que quieran comprar. Así que dale like. Suscríbete. Y activa la campanita. Para que siga llegando más información. Y videos como este. Nos vemos amigos. Hasta la próxima. Y yo me voy así. Para ver qué es lo que va a salir. Ay qué cool. Ay qué miedo.